El trigo es un mercado que ya está totalmente desacoplado, el mercado local e internacional, porque cuando uno mira los valores FOB, que se declaran, y el equivalente FAS que te da eso, estos 350 dólares, ponele, que vale el trigo enero, la realidad es que si lo miramos por precio internacional, estás como desacoplado, estás como si estuvieses caro para poder exportar, pero la realidad es que, como ya la exportación está cerrada de hecho, porque no se puede exportar más, y encima no solo que no se puede exportar más, sino que se prorrogó, se prorrogaron los embarques entre, no todos, pero los embarques supuestamente entre diciembre y marzo, con lo cual ahí después tenemos que ver de esas declaraciones juradas, que hay 8,3 millones de toneladas más o menos declaradas, sobre un total de declaraciones de 8,8, probablemente, digamos, lo que se pase 360 días al año que viene, van a ser algo así como 3.600.000, para que lo que la exportación ya tiene comprada, bueno, sea lo que evidentemente vaya a embarcar, y lo que queda de trigo es mercado interno, lo que queda de trigo es para la molinería, entonces ahí hay una puja entre el productor y la molinería local, que claramente hace que el precio internacional del trigo ya a nosotros no nos importe demasiado, es un mercado netamente local. Y algo parecido pasa con el maíz disponible y el maíz primicia. Si vemos los valores FOB del maíz abril, por ejemplo, también estamos como si estuviésemos con un premio el doble de lo que habitualmente tenemos, pero eso no responde a que nosotros, digamos, tenemos un maíz único y que es el, más allá de que nuestro maíz generalmente es muy bueno, pero no es el que es el mejor del mundo y entonces tiene que tener un premio tan alto, no. Lo que pasa es que como se sembró poco maíz primicia y va a pasar buena parte a maíz tardío o a soja, entonces el empalme del maíz disponible con el maíz nuevo va a ser en julio. El maíz abril se está pagando con un premio mucho más alto al habitual, a precios internacionales porque es mercado interno, entonces el que se debate, digamos, la compra del maíz no es la exportación para exportar, sino el consumo interno o eventualmente la exportación para poder vender al mercado interno.